Me perdiste, baby que triste, tiene que doler, hoy eso tiene que doler Pero lo hiciste, me perdiste, no voy a volver Para nada y nunca, baby, ya me perdiste Did you wake up early with an attitude? Did you cry seeing the bad I'm saying? Did you fill it up with changes, trying hard to replace me? Or did you pick up your phone and make my name? Hay que dejarlo en el pasado Todos esos planes del futuro Que hicimos tú y yo, lo nuestro no se murió But I got to go bye, bye, bye You know that I got a stop spot Play you and the things you do to me Nobody can push my buttons Like you and the things you send me Por eso es que no quiero hablar Y a veces sí me da pesar Pero no va a volver a pasar Me perdiste Y eso es triste Tiene que doler Hoy eso tiene que doler Pero lo hiciste Me perdiste No voy a volver No voy a volver Pa' nada y nunca Baby, ya me partiste Cuéntame cómo se siente Wonder what the feels like Ay, ya, 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 ya Gracias por ver el video.